Capítulo 4 Primera Tesalonicenses, capítulo 4 Leemos hermanos, de los versículos 13 al 16 Bueno, al 17 podemos leerlo Dice la palabra el Señor ¿Lo tienen todos? Amén Primera Tesalonicenses Dice la palabra, capítulo 4, verso 13 Tampoco queremos hermanos que ignoreis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras Pueden tomar su asiento hermanos Estuvimos hermanos, pueden sentarse hermanos, gracias Estuvimos viendo el martes pasado Comenzando otra de nuestras doctrinas Hay cuatro doctrinas muy fundamentales hermanos En las cuales el cristiano en cualquier lugar Debe de abrazar esta doctrina Hermanos, cuatro doctrinas fundamentales Aparte de otras doctrinas que se derivan de esta Pero hay cuatro muy fundamentales Jesucristo es el único salvador Jesucristo salva Amén Jesucristo sana Creemos en la sanidad divina Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo Y creemos en la segunda venida En el rapto en primer lugar Y luego cuando venga el Señor Jesucristo Establecer su reino milenial Estas doctrinas son muy fundamentales Y hermanos, por eso hablábamos sobre el futuro ¿Se acuerdan? Hablamos del futuro Pero no de la manera de que alguien le dice Le va a leer el futuro Le va a tirar las cartas Le va a hacer todo eso No es eso Sino bíblicamente El futuro Los acontecimientos por venir Hermanos, todo esto está profetizado A los profetas Antes de Cristo Anunciaron muchas de las cosas que están por venir Muchas de las cosas que ya sucedieron también Así que hermanos Nosotros estamos en esto del futuro Lo más cercano De un momento a otro El arrebatamiento de la iglesia Ese arrebatamiento lo conocemos comúnmente como el rapto De la iglesia Porque va a ser sorpresivamente En un momento hermanos Donde nadie Hermanos Lo espera Va a ser el advenimiento del Señor Así que vamos a ver La realidad Del rapto Lo que hemos leído Estos pasajes Hermanos Es suficiente Para nosotros saber que esta doctrina Hermanos Es una de las doctrinas más importantes En el cristianismo O en la vida cristiana La realidad del rapto Y ahí está la lectura Que tuvimos nosotros Ahora Dice hermanos Este pasaje Por lo menos Es el versículo 16 Habla hermanos Con una riqueza abundante Y aunque es corto el versículo En primer lugar Hermanos Nos dice que Dice que vendrá Con voz de mando Con voz de autoridad Cuando se dice Con voz de mando Hermano Eso habla de que A la orden de él Con esa voz de mando Los sepulcros Se abrirán Y esa voz de mando Tiene la autoridad Para transformar Los cuerpos Esa voz de mando Hermanos Hermanos Es capaz De hacer Un milagro En las personas Que estén vivas En ese momento También Van a ser transformadas Los primeros Los primeros que van Van a resucitar Son los cristianos Que ellos Murieron por la causa De Cristo Ellos van a resucitar Primero Luego nosotros Los que vivimos Dice Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos Para recibir al Señor En el aire Entonces Hermanos Este cuerpo Va a sufrir Una transformación Amén Una transformación Esto corruptible Se vestirá De incorrupción Y esto mortal De inmortalidad Significa hermanos Que el cuerpo Que va a adquirir Todo cristiano Todo creyente Es un cuerpo Hermanos Glorificado Un cuerpo Con las capacidades De poder entrar Al cielo Un cuerpo Con la capacidad De poder Morar Donde Dios mora Amén Hoy hermanos Nuestro cuerpo Está Con muchas Limitaciones Nuestro cuerpo Es vulnerable Nuestro cuerpo Hermanos Es limitado Pero hermanos En ese momento A esa voz De mando A esa voz De arcángel Y a esa trompeta De Dios Los muertos En Cristo Oirán esa voz Y van a resucitar Primero Y lo hermoso Hermanos De que cuando ellos Resucitan primero Juntamente Cuando ellos Están resucitando Se unen En un momento Porque esto será Momentáneo Así como Dios Hace las cosas Dios las hace Y cuando las hace Hermanos Las hace bien Amén Ese momento hermanos Va a ser instantáneo Los muertos En Cristo Son resucitados Adquieren Ese cuerpo Glorificado Y los que estén Vivos De la misma Manera De la misma Forma Que obtienen El cuerpo Glorificado Ellos Lo obtienen Los que estén Vivos Hermanos Es un milagro Asombroso Lo que va a suceder Y eso está Por suceder En alguno De estos días No sabemos No podemos Poner fecha Pero hermanos Ese es El advenimiento Eso es El rapto Y eso es lo que La iglesia Está esperando Eso realmente Es Uno de los Objetivos Y razones Primordiales Por qué la iglesia Debe perseverar Por qué la iglesia Debe adorar Por qué la iglesia Debe congregarse Porque la iglesia Debe involucrarse En todo Lo que respecta A Dios Es porque Hay una esperanza Viva En nuestros corazones No somos Una reunión Más Porque hay Muchas reuniones En el mundo De diferente Índole Pero esta reunión Nuestra No es una Más De las reuniones Aquí Nuestra reunión Lleva el carácter Hermano De una esperanza Bienaventurada Eso nos mueve El por qué Estamos acá Hermano Nosotros tenemos Yo creo que el tiempo Suyo es un tiempo Valioso Yo pienso que usted Si no estuviera aquí Estuviera haciendo Algo útil Algo importante Pero usted ha sabido Que el estar en la casa Del Señor Es lo más importante En nuestra vida Por eso hermanos Razón tuvo El escritor A los hebreos En decir No dejen de congregarse Como algunos Tienen por costumbre Cuando el escritor A los hebreos Dice esto hermano Está hablando Hermano Por lo importante De lo importante Que es Estar en la reunión De los santos Estar en ese lugar Donde se viene A adorar a Dios ¿Sabe que eso Es muy importante? Y a pesar de que Alguien lo mira Muy liviano Eso Dios toma en cuenta Eso ¿Por qué? Porque Dios Está midiendo La intensidad De nuestros corazones Él está viendo Que el reunirnos Allá El hacer un esfuerzo En encaminarnos Al centro de adoración Si le queremos Llamar así O la casa de Dios O la casa de Jehová O casa de oración Como muchos Le llamamos De esa forma Porque la iglesia Somos nosotros Los vivos ¿Verdad? Y buscamos este lugar Un centro de adoración Para adorar al que vive Esa esperanza Bienaventurada Es lo que no debemos Perder hermano Porque el Señor Dice bienaventurado Aquel siervo Cuando su Señor Viniera Le encontraría Haciendo así ¿Cómo así? Involucrado En todo lo que Respecta al Señor ¿Amén? Es muy importante Hermanos Pero Con voz de arcángel Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Así va a ser El llamamiento Que va a hacer el Señor Por eso es importante Estar perseverando Dice aquí hermanos Ahí Bueno Ya Ya leímos eso Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Otra de las verdades Que nos habla Este pasaje Este pasaje Tan corto Este texto Tan corto Nos habla Que Él Descenderá Del cielo Es una de las verdades Maravillosas ¿Cuántos se gozan Por ello? Eso que dice Descenderá Del cielo Hermano Eso es hermoso Imagínese Ese momento Hermano Yo a veces Me pongo A imaginar A volar Mi mente Cómo será El advenimiento Cómo se va A suspender En el espacio Y cómo van A ir Hermanos Todas esas Almas Tomando ese Cuerpo Glorificado Hermanos Para recibir Al Señor En el aire Hermanos Dice la Biblia El cielo Y la tierra Pasarán Más mis palabras No pasarán Eso hermano Está Por venir Así es que Debemos de Mantenernos firmes Y perseverantes En la obra Del Señor Otra de las cosas Importantes Hermanos Que Los cristianos Que ya Murieron Hermanos Ellos Serán Los primeros Dios Les da El primer Lugar A ellos No el primer lugar Si lo queremos Llamar de la forma Sino que Da el privilegio Hermanos Porque hubiera dicho Los que estamos Vivos Perseverando En la obra Del Señor Vamos a ser Transformados Y luego Los cristianos Que murieron Hermanos En Cristo Van a ser Resucitados No Primero Tomen Cuento Aquellos Hombres Y mujeres Que murieron Por la fe Defendiendo La fe En el Señor Para él Es un hermoso Tesoro Para ellos Hermanos Para Dios Estas personas Que murieron Por la causa De Cristo Para él Son un especial Tesoro Y con los Que estén Vivos Perseverando Creyendo Manteniendo Su fe Viva Anunciando A otros El amor De Dios Y sus verdades Hermanos Se van a unir A ese Encuentro Maravilloso Con el Señor Así que Esto Es la realidad Del rapto Ahora Los creyentes Allí Como los que estén Vivos Serán Transformados Y arrebatados Juntamente Con los resucitados Para recibir Al Señor En el aire En Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 52 Esto será De esta forma Mire Aquí Está hablando Primera de Corintios Ya no estamos En Primera Tesalonicenses En Primera de Corintios Pablo vuelve a hablar De estas verdades A los corintios Y Dice En un momento En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Significa Con ese cuerpo Glorificado Y nosotros Hablando Pablo Allí De los que están Vivos Y nosotros Seremos Transformados En la misma Verdad Que les decía A la iglesia De Tesalónica Se la está diciendo También A la iglesia De los corintios Ve que Una doctrina No solamente Se basa En un versículo De la Biblia Una doctrina Debe estar Contemplada Por muchas De la escritura Y esto Del futuro Del arrebatamiento Incluso Incluso Han habido Insinuaciones En una manera Insinuada Se ha hablado En el Antiguo Testamento Hermano Cuando Lot Es rescatado Hermano De aquella Tribulación Si lo queremos Llamar Antes de que Venga Lo destructivo Antes de que Venga Hermano Lo fatal Para ese mundo Dios Se acuerda De Abraham Y se acuerda De Lot Hermanos Y Lot Le dice Señor Pero Quizá yo no voy A poder llegar A esa ciudad De Soar A ese lugar Y puede destruir Y Dios Le dice Yo no la voy A destruir Hasta no verte Salvo A ti Hasta no verte A salvo Y hermanos Que significa Eso Que Dios No nos ha llamado Para ira Si no nos ha llamado Para salvación Amén Significa Que eso No puede Hermano La iglesia Pasar por una Destrucción ¿Por qué? Porque el Señor Primeramente Viene A levantar A su iglesia Y esta Es una forma Insinuada Hermano Tenemos ese Un Tipo Del rapto De la iglesia Es Lot Saliendo Con su familia Saliendo Para la salvación Después de ello Viene tribulación Viene destrucción Otro caso Es el de Noé ¿A qué? Hermanos Dios No iba a permitir Que aquel Pregonero de justicia Que confiaba en él Iba a perderse también Sino que también Dios Aunque iba a haber Destrucción Para el que Desobedeciera Pero para el que Obedeciera Hermano Iba a haber salvación Y rescate Aquella arca Simbolizaba A Cristo El único salvador El único medio De salvación Hermanos Aquello era tipo Verdad También del rapto De la iglesia Ahora Mis amados hermanos Y así Hay mucha tipología Pero ahora Pablo nos habla De una manera real Lo dice a los Tesalonicenses ¿Cómo va a ser el rapto? Pero también se lo dice A los corintios A la iglesia que estaba En Corinto Le dice En un momento Oiga cómo va a ser esto En un abrir y cerrar De ojo Esto va a ser Hermano Como Dios Hace las cosas A alguien Me ha dicho O cuando uno Está estudiando O cuando alguien Está estudiando Hermanos De una manera Secular Se hace muchas Interrogantes Muchas preguntas Y cuando tocan El tema De Dios Hermano Hay Polémicas Pero hermanos Se habla No creo Que Dios Haya creado Las cosas En un instante Pudieron haber Ocurrido años Por ejemplo Cuando hizo esto Quizás habrán pasado Muchos años Quizás miles O millones de años Después hizo otra cosa ¿Qué creen ustedes Hermano? El Dios Nuestro Es Dios Todopoderoso Dice que el primer día Hizo esto El segundo día Y hermanos Él Puede hacer Todas las cosas Y en el arrebatamiento De la iglesia Él lo va a hacer En un Abrir Y cerrar De ojos ¿Cómo ve eso Hermano? Y esa cosa Nos parece A nosotros Fácil Cuando la leemos Pero hermanos ¿Cómo va a ser Eso milagroso Portentoso Poderoso El darle Un cuerpo Nuevo Un cuerpo A todo ese Grupo De creyentes De todo el mundo ¿Cómo van a ser Transformados? Solo el poder De Dios Porque Dios Lo puede hacer Porque Él es Omnipotente Si nosotros Quitáramos Estas verdades Le quitamos Un atributo Grande Que Dios Tiene Que es La omnipotencia Él todo Lo puede hacer Así es que hermanos Aquí hay verdades Maravillosas En un momento Fíjese En un abrir Y cerrar De ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán Resucitados Incorruptibles Esto es maravilloso Hermano Serán Resucitados Incorruptibles ¿Verdad? Con un cuerpo Diferente Con un cuerpo Con las capacidades Que tuvo Jesucristo Cuando resucitó Cuando estaban reunidos Los discípulos Hermanos Estaban Con pánico ¿Por qué hermanos Si ya habían Matado a su líder A Jesús Ellos hermanos Estaban asustados Porque vieron Como lo flagelaron Vieron hermanos Las torturas Que le hacían Si las torturas Eran fuertes Aún Pedro Se amedrentó Tanto Que tuvo Que negar A Jesús Porque no quería Pasar En la misma forma El suplicio Que le estaban Dando a Jesús Entonces Se cargaron De miedo Estaban Con las puertas Cerradas Allí Quizás veían ¿Qué es lo que Vamos a hacer ahora? Cuando quizás En uno de esos momentos Después del tercer día El Señor Jesucristo Resucitado Llega Donde están ellos Y les dice Shalom Significa Paz a vosotros Y todos Se sorprendieron Y pensaron Que veían Un fantasma Porque Jesús Rápido Pensó Que es lo que Estaban pensando ellos Sabía lo que Estaban pensando Y les dijo A ver Denme algo de comer Para que no crean Que yo soy un fantasma Yo mismo soy Miren las heridas En las manos Miren en el costado Miren mis pies Yo soy Y hermanos Se sorprendieron Y estaban viendo Y ya me imagino Hermano Que alegría en ellos Le dieron a comer Hermano Que Y en la dieta alimenticia Pues el pez Lo menciona mucho El Señor Aunque no Mencione los camarones Pero si los peces Si Entonces hermanos Y le daban pez asado Y ya le pues Disfrutaban Entonces hermanos Porque ellos pensaban Que habían Habían visto fantasma Tomás no estaba ahí Y le contaron A Tomás Tomás El Maestro El Señor Ha resucitado Ha estado con nosotros Y hermanos Y Tomás Es como uno de nosotros ¿Verdad? Muchas veces Como dice uno Hasta no ver No creer Yo necesito Para creer Y estar seguro Necesito ver Entonces no haya más fe ¿Verdad? Entonces hermanos Le dijeron Tomás ha estado Con nosotros Y Tomás Y Tomás dice Yo no creeré Hasta no meter Mi dedo En la señal De los clavos En sus manos Y meter mi mano En su costado No creeré Si yo no lo veo Significa Óigame hermanos Aquel grupo De discípulos Estaban hablando De que había estado Con ellos Pero Tomás No creyó A ninguno De ellos Hizo a todos Mentirosos Aquel grupo A la gran mayoría La hizo mentirosa No podía creer ¿Es cierto Pedro? Bartolomé ¿Es cierto? ¿Santiago ¿Es cierto? Y todos decían Sí, sí No Yo no creo Entonces no le creyó A ninguno De ellos Después En otra ocasión El Señor llegó De la misma manera Y ahí estaba Tomasito Y no le dijo Tomasito Ven acá Sino que Llegó al Señor Otra vez Shalom Lo importante Aquí al punto Que quiero tocar Hermanos Que ahí estaban Las puertas cerradas Y estando Las puertas cerradas Entró Se presentó a ellos Significa que No había limitaciones Para el cuerpo Que Jesús tenía Porque tenía Un cuerpo diferente Un cuerpo glorificado Un cuerpo Que hermanos Ese cuerpo De esa magnitud Va a ser el cuerpo Que el Señor Nos va a dar a nosotros ¿Cuántos quieren ese cuerpo? Hermano Ahorita no se puede Pero en el arrebatamiento De la iglesia Va a ser posible Gloria al Señor Pues esa vez Para no dejarlos así Hermano Llegó Y allí estaba Tomas Y a nadie más Se dirigió Si no solo Tomas Estaban todos Pero Como Jesús Conócelo Que hay en la mente Suya Lo que usted está Pensando Las intenciones Que usted tiene Él las conoce bien Y dijo a Tomas Tomas Ven acá Mete tu dedo aquí Y tu mano acá Y no seas incrédulo Y no seas incrédulo Sino creyente Y Tomas Ahora que lo estaba viendo Y ve que los labios Le temblaban Y dijo Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Y Jesús le dice Porque me has visto Has creído Y dijo el Señor Bienaventurados Dichosos Los que no vieron Y creyeron Eso somos nosotros Hermanos Nosotros estamos aquí Hermanos Dependiendo de la fe Hemos creído Las verdades Que han sido incrustadas En nuestros corazones Y la gente a veces Quiere desvirtuar Eso que tenemos Quiere opacar Muéstrame Y siempre nos pide Pruebas Nos piden evidencia La fe Hermanos No es de evidencia La fe Es del que cree Yo creo Que Dios es el creador Que Jesucristo Es el salvador No lo puedo Probar En un tubo de ensayo No lo puedo probar Y venunciar En un Laboratorio Eso es de fe Lo que me llena Hermano Que esto Que existe La vida De cada animal En su diferente especie El hombre Tan inteligente Hermano Es creación De algo Y ese algo Si lo queremos llamar así Es Dios ¿Cómo lo vamos a probar? Ahí están dándose duro En la cabeza Los científicos Con muchas teorías Pero la Biblia es radical Dice que el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Amén Y esa es la verdad Maravillosa Y todo lo que ha pasado En la tierra Ha sido Hermano Convulsionado Trastornado Hermanos Y ya que el mundo Está así El Señor envió A Jesucristo Para rescatarlo Y enseñar Las verdades Y una de estas verdades Eterna Es el rapto De la iglesia Viene por su pueblo Jesucristo No viene Por toda la humanidad La humanidad Tiene la oportunidad Ahora Este es el tiempo De gracia Esta es la dispensación De la gracia Todo aquel que quiera Puede venir a Jesús El que no quiera Pues Él respeta El libre albedrío Jesús cuando llama A las personas No Hermano No está haciendo Hermanos Coaccionando A la persona Él respeta El libre albedrío Dice Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Él dice Yo la voy a abrir No Dios respeta Si alguno Oye mi voz ¿Cuándo están oyendo la voz? Y abre la puerta Quiere decir Que la persona misma Tiene que abrir Su voluntad La tiene que ceder a Dios Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Habla de tener comunión Y hermanos Nosotros hemos Abierto la puerta De nuestro corazón Al Señor Y es importante Seguir perseverando En eso Ahora hermanos Pero el punto aquí De todo lo que hablamos Y que Jesús Entró Estando las puertas Cerradas Es por el cuerpo Que adquirió El Señor Jesucristo Ese cuerpo Ya hermano Estaba capacitado Hermano Para estar En el cielo De donde vino Y hermanos Ya ese cuerpo Y Jesús Cuando viene Por segunda vez Ya no viene Hermano Con ese cuerpo Limitado Donde tendría Que ser escupido Maltratado Flagelado Ya no Viene hermanos Como Rey de Reyes Como Señor De señores Dice que Juan Lo describe En la revelación Hermano Que sus ojos Son como Llamas de fuego Sus pies Como el bronce Bruñido Resplandeciente De su boca Salía una espada Aguda Hermanos Y tenía Un nombre Que decía Rey de Reyes Y Señor De señores En su primer venida A la tierra Vino hermanos Como Cordero Para ser sacrificado El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Porque así Tenía que ser Allá en el cielo Dice Juan Yo Lloraba Me sentía triste Porque no había Nadie Capaz De desatar Los sellos Y Me dijo El ángel No temas He aquí El león De la tribu De Judá Ha vencido Ese es Jesucristo Pero porque También es Cordero Porque había Uno como Cordero Inmolado Pero después El león De la tribu De Judá Es que ahí están Las dos facetas Como Cordero Le salvó a usted Me salvó a mí Como león Tiene la autoridad Para emitir juicio Sobre esta tierra Y sobre todo El es Cordero Ahí están Las dos facetas De él Como Cordero Nos dio La salvación Dando su vida Pero Adquiere La naturaleza El león De la tribu De Judá Como el que venció El victorioso El rey Como usted quiera llamarle Hermano Él viene Todopoderoso Y eso es importante Hermano Porque con ese poder Viene con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta De Dios Dale es así Que va a transformar Los cuerpos Le va a dar Un cuerpo especial Y eso Es maravilloso Hermano Hay otro aspecto Importante Hermanos Sobre esto Y es La forma Del rapto ¿Cómo va a ser El rapto? ¿De qué forma? La forma Del rapto Será personal Juan 14 3 En Juan 14 3 Hermanos Ahí en el capítulo 14 Dijo el Señor No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si me fuera Y os preparara El lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Amén Voy a preparar lugar Y ya todo está preparado Ya la mesa está lista Ya hermanos Solo se vislumbra Hermanos Aquellos aires De que esa voz de mando De un momento a otro Puede surgir Y aquí va a haber hermano Una transformación Tremenda De gozo Para los hijos de Dios Pero un lamento tremendo Para los que Se quedan aquí En la tierra La forma del rapto Será personal Porque el Señor dijo Porque yo quiero Que donde yo estoy Ustedes también estén Amén El sacrificio del Señor Jesucristo No es en vano Lo que Él quiere a usted Es salvarlo Lo que Él quiere Para usted Es que usted Esté allá Con Él Celebrando La boda del Cordero Quiere que usted Esté allí Para Él Eso es muy especial En Hechos 1.10 Y 1.11 Dijeron los ángeles A los discípulos Así como le están Así como le están viendo Así vendrá Es otra promesa Del advenimiento Del Señor O sea que una doctrina No solo está Contemplada En un versículo De la Biblia Como hay muchas doctrinas Que quieren establecer Doctrina Hermano De los intereses De ellos No Esta doctrina Es doctrina Bíblica Y hermano Es una de las doctrinas Muy importantes Será en una forma Personal En el verso 16 Pues ya lo leímos Habla de esto De que el Señor Descenderá del cielo Y que los muertos En Cristo Resucitarán primero Luego nosotros Los que vivimos También Será La forma del rapto Es que será instantánea Hermanos Lucas 17 24 Esto será Instantáneo En Lucas 17 24 Porque como el relámpago Que al fulgurar Resplandece Desde un extremo Del cielo Hasta el otro Así también Será el Hijo Del Hombre En su día Como ese El relámpago El fulgurar Del relámpago Cuando lo mira Será instantáneo Hermano Cuando usted ha querido Detenerse Para ver El relámpago Hermano Llega un momento Que quedó todo aluzado Y ya pasó Porque es Es una manera Rapidísima El poder de Dios Hace posible Que en su venida Todo ese milagro Suceda Alguien pregúntame Que Y Que Adán El primer hombre Es posible Que Dios Lo haya hecho Si lo trabajó Bien Lo hizo bien Esa es su Obra Maravillosa Lo hizo Del polvo De la tierra Y Alguien no cree Esta verdad Porque quiere probarlo Pero fíjense De que Aún en la ciencia Han probado Que los mismos Elementos De la tierra Están en En el cuerpo humano Así es que Somos tierra Amén Aunque usted no lo crea Pero hay hierro En usted Hay zinc Potasio Ahí está Que muchos comen Más banana Que otra cosa Para Aumentar un poquito Del potasio Todos esos elementos Hermanos Están en nuestro cuerpo Eso indica Hermanos Que salimos De allí Alguien tomó Tierra Del polvo De la tierra Hemos sido creados La mano poderosa De Dios Cuando los científicos Ven esto hermanos Quizás hacen a un lado Eso Y no tocan el tema Estos mismos Minerales Están ahí Todas las vitaminas Que promocionan Y que venden Aparece ahí Con el listado De todo De todo lo que necesita Nuestro cuerpo Lo refuerza Pero es todo Lo que ya tiene Nuestro cuerpo Y todo eso Tiene la tierra Así es que Díganle su hermano Eres tierra Eres del polvo De la tierra Dice Eclesiastes El polvo Vuelve al polvo Como era Pero el espíritu Vuelve a Jehová Que lo dio Gloria al Señor Así que hermanos Tenemos verdades Maravillosas Pero La venida del Señor Será instantánea También Será inesperada Porque algunos Están viviendo Como que ¿Verdad? Viven hermanos No esperándolo Debemos de vivir Hermano Como que el viernes O hoy En la noche Pudiera venir Al vivir de esa manera Hermano Siempre vamos a vivir Hermanos No tristes Viviendo nuestra vida Alegre Viviendo nuestra vida Contenta Porque somos Hijos de Dios No viviendo Una vida Hermanos Pecaminosa Haciendo Haciendo Hermanos Lo desagradable A Dios En todo lo que esté De nuestra parte Hermano Hacer Lo que trae Alabanza Y exaltación Al Señor Él no quiere Que nosotros Hermanos No vayamos A confundir Entonces nos quiere Bien ser Y andar Hermano ¿Y por qué está Haciendo? Estoy esperando La venida El Señor No, no es así Hermano Hay que alegrarse Hay que ser amable Hay que ser amigable Pero saber Nuestras limitantes El mundo No puede entrar A nosotros Pero si tenemos Que mostrar Al mundo Que hay alegría En nosotros Que Cristo Vive en nosotros Hay hermandad En nosotros Hay amabilidad En nosotros Hay respeto En nosotros Somos personas De valor Es diferente Aquí hermano Aquí hermano Humillándome Bajo la poderosa Mano de Dios No, hay que ser alegre Hay que vivir la vida No la vida loca ¿Verdad? Es distinto Si no hay que vivir La vida Esa vida Que Cristo Nos ha dado Porque Dijo el Señor Que Nos ha dado vida Pero nos ha dado Vida en abundancia Una vida distinta Así que hermanos Será Inesperado Hay Esa es la forma Del rapto Y el propósito Del rapto El propósito Del rapto ¿Cuál es el propósito Del Señor En el rapto? Es hermano Llevar Llevarse a los creyentes Fieles Llevarse consigo A los creyentes En Efesios 5 27 Efesios 5 27 Dice A fin De presentársela A sí mismo Está hablando De la iglesia A fin De presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha A los creyentes Fieles Viene levantar El Señor Porque hay que ser fiel En su llamamiento En su convicción Amén Ser fiel Hasta la muerte No vendas Tu salvación No vendas Tu fe Tienes que ser Fiel Y perseverante En esa convicción Cristiana Porque alguien Cuando se mueve De pueblo Como que se Cambió también Verdad De fe Bueno Yo era cristiano Allá Ya en mi país Pues Iba Allí Nos gozábamos Y todo Y aquí Muchos de los cristianos Que antes iban por allá Pues hoy Aquí como están No Aquí es otra cultura Aquí es otra cosa Y aquí hay que salir adelante No es para cambiar la fe El Dios de allá De Centroamérica De México De Sudamérica Es el mismo Dios De aquí de Norteamérica Como que Como que él estuviera Allá Ay hermano No Es que hay otra cosa Hermano Aquí ha cambiado la cosa No es el mismo Dios Nosotros no tenemos Que amoldarnos Tenemos Que mantener Siempre viva Nuestra convicción En el Señor Amén Hermanos El Señor El Señor Viene a llevar A los creyentes Otro de los propósitos Del rapto Es cesar El sufrimiento De los creyentes Verdad que a veces El Señor mismo Él sabe Ya vivió Y sabe De lo que padecen Verdad La gente vulnerable Sus hijos Apocalipsis 21 4 En Apocalipsis 21 4 Hermanos Nos dice Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron Así que hermano Una de las cosas Según este pasaje Es quitar el sufrimiento De los creyentes Si yo les pregunto Levanten la mano El que Tiene Que está enfermo Le duele algo De repente Pues allá Dios los sana Pues gracias a Dios Pero a la otra semana Nos cae otra ¿Verdad? Así porque este cuerpo Es vulnerable Y yo ahorita Ando aquí hermano Haciendo un esfuerzo Ando un dolor De garganta Como que Me ha venido ya La gripe O gripa ¿Cómo será? Gripa o gripe Bueno Como lo entendamos Pero hermanos Comienza con ese dolor En la garganta Y eso Pero Yo no lo tuviera Si no estuviera Si yo tuviera otro cuerpo Pero estoy en este cuerpo Hermano A expensas De todo lo que hay De todos los virus Todo eso Pero En este día Hermano Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos de él Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Se va a terminar El llanto Hermano Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron El Señor va a cambiar Todo esto Aquí si Nuestro lamento Se va a convertir En baile Nuestro lamento Se va a convertir En vos Porque él Enjugará las lágrimas Hermano Esas palabras Son profundas Cuando Jesús Cuando dice Que él Enjugará las lágrimas Que con un amor Inmenso Hermano Le va a estar Eso es lo que dice La palabra Enjugará las lágrimas De los ojos De ellos Y ya no habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Significa hermano Que él Va a enjugar Las lágrimas Y vamos a estar Felices con él Hermanos Siempre estamos Acostumbrados A oír El mensaje Drástico Y Pero también Hay que sacar a luz Las verdades Maravillosas Que hay en la palabra Hay mensajes Que nos hablan A la obediencia De Dios A no caminar Así Pero hermanos Pero llegan Los momentos De declarar También Las verdades Maravillosas Las promesas Gloriosas Que tenemos Cuando somos Fieles al Señor Amén Así que no todo Está perdido Díganles hermano No estás perdido Del todo Hay esperanza En Cristo ¿Cuántos tienen Esperanza en Cristo? Amén Así es que hermano Hay que animarnos Y Animarnos Y apoyarnos En estas hermosas Palabras Ahora Otro de los propósitos Del rato Es galardonar A los creyentes Nos van a premiar Hermano Aquí ayer Estábamos En el convivio Hermano De los varones Y unos salían Muy contentos Por el regalito Que le daban Estaban muy contentos Por ese Y algunos Les daban un sobre Hermano Aunque no les caía nada Pero estaban contentos Algunos Les salió un sobre Ahí de 20 dólares A otros A otros les salió Un sobre Que les decía Gracias por haber venido Pero Hermano Pero la cosa Era convivir Estábamos contentos Si estos galardones Si estos regalos Traen cierto estímulo Y alegría a nosotros Y alegría a nosotros ¿Cómo será la premiación Del Hijo de Dios Para todos los creyentes? Ven buen siervo fiel En lo poco me fuiste fiel Entra el gozo De tu Señor Cuando Jesús dice Entra el gozo Es porque allá hay gozo Hermano ¿Verdad? Y una alabanza pura Bien buen siervo Y fiel En lo poco me has sido fiel En lo mucho te pondré Entra el gozo De tu Señor Ahora yo me quiero imaginar ¿Cómo será Cuando el Señor dice Entra el gozo De tu Señor Ese debe ser Un gozo maravilloso No es como el gozo De aquí Que nos acaba Después de irse El evangelista O de verse Ahí del grupo Que vino Se les acaba el gozo Y no quisiéramos Que se fueran Para que el gozo Permaneciera No, el autor del gozo Ese gozo que nos va Él está aquí En medio de nosotros Él nos va a dar El verdadero gozo Nos va a jugar Las lágrimas Primero Y después nos va a dar Que nos deleitemos En el gozo del Señor Así es que hermanos Si usted está pasando Prueba Usted diga No, el Señor Es mi consolador Él es mi ayudador No temeré Él va conmigo Él va delante de mí Como poderoso gigante Así es que me voy A enfocar en Él A Él le voy a llevar Mis quejas Mi dolor Y todo eso Y cuando lo llevamos ahí Vamos a ser levantados Hermanos gozosos Galardonar a los creyentes En Mateo 25 Esta lectura es larga En Mateo 25 Del 14 Dice Porque el reino de los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue, negoció con ellos Y ganó otros cinco talentos Así mismo El que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cagó en la tierra Y escondió el dinero De su Señor Después de mucho tiempo Vino el Señor De aquellos siervos Y arregló cuentas Con ellos Y llegando El que había recibido cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado otros cinco talentos Sobre ellos Y su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Llegando también El que había recibido dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado otros dos talentos Sobre ellos Su Señor le dijo Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Pero llegando también El que había recibido un talento Dijo Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui Escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo a su Señor Le dijo Ciervo malo y negligente Sabías que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber dado Mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitarle pues el talento Y darlo al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y al ciervo inútil Echarle en las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Hermano Esto es terrible Hasta cansado Ya Hermanos El Señor Nos ha dado talentos A nosotros Y hermanos Aquí lo que el Señor Quiere es Que haya Ganancia Para Él Entonces Tenemos Nosotros Una responsabilidad Y un privilegio De poder Hablar de su reino Hablar de su palabra A otras personas Edificar vidas Amén Si alguien Anda Hermano Quizás Confundido Extraviado O algún hermano Que quizás Se confundió Por seguir otro camino Estuvo perseverando Aquel que hace venir A este hermano Ha cubierto multitud De pecados Ha salvado Un alma Entonces Todo ese tipo De cosas Hermano El talento Que le haya dado A usted Aquí no especifica Pero hermanos El mismo gozo Uno ganó Cinco El otro Dos Y a los dos Les dijo Entra el gozo De tu Señor Es que el Señor Da los talentos Conforme a la capacidad De cada uno Dios no le está pidiendo Más De lo que alguien Puede hacer El Señor Lo conoce a usted Y sabe Y sabe como puede Y si hace En forma excelente Aquel trabajo Lo trabaja bien Aquel talento Que Dios le ha dado Lo trabaja Hermanos Dios también Le va a dar más Y cada día Le va a ir dando más Pero si aquello Lo entierra Y dijo No pues Lo que yo hago Nadie me lo toma en cuenta Ni me aplauden Que alguno quiere Oír el aplauso Como el premio Ya tienen su recompensa Hermanos Nosotros debemos De hacerlo Hacer el trabajo Lo que esté En nuestra En nuestra capacidad Para hacerlo Hagámoslo con gozo Hagámoslo con excelencia Como dijo Alguien aquí Si vamos a barrer Hay que barrer Riendonos Contento Pero no barrer Son los mismos El pastor Son los mismos Y pasando La vaca Con enojo No Con alegría Hasta danzando Amén Amén Pero tampoco Escondiendo La basurita Al rincón Ahí Mira limpio No hay que hacer Trabajo excelente Con excelencia Porque es el Señor El Señor Le va a ir a sacar Esa basurita Ahí Es para el Señor Bueno hermano En fin hermano Es galardonar El propósito Del rapto Es galardonar Premiar A sus hijos Resucitar A los muertos En Cristo Propósito Del rapto Resucitar A los muertos En Cristo Estos que han muerto Estos hermanos En la fe Que murieron Que a veces Hermanos Ellos En lugar De De hacer Lo que se hacía Antes Quizás Hermanos De traer Las endechadoras Que lloraran Allí Por ellos Lo que piden Es hermanos Que alaben Al Señor Hay dolor Si En la carne Pero también Se conjuga Aquel dolor Con la esperanza Viva Que hay Y estos Hermanos Que ganaron La batalla Se fueron Creyendo Con sus convicciones Firmen Confesando Al Señor Como su salvador Hermanos Uno de los propósitos Del rapto Es resucitarlos Darles Un nuevo cuerpo Hermanos 1 Corintios 15 53 Porque es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida En la muerte En victoria Amén Así que hermanos La muerte Ya no podrá Con usted Porque a usted Se le va a dar Un cuerpo Incorruptible Y un cuerpo Hermanos Eterno Amén Un cuerpo Que no va A morir más Así es que Hermanos Filipenses Capítulo 3 Verso 20 21 dice Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo Otra vez Habla ahí Del advenimiento Del Señor O sea que Esta es una doctrina Tremenda Si usted no había visto Mucho acerca De la venida del Señor Aquí hay tremenda Doctrina Lo dice por todas partes Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya De la gloria El Señor Por el poder Con el cual puede también Sujetar a sí mismo Todas las cosas Gloria a Dios Nuestra ciudadanía Está en los cielos En otra palabra Nuestro destino En los cielos Nuestra meta En los cielos Por eso Pablo dijo He ganado La buena batalla He acabado la fe He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez justo En su venida No sólo a mí Sino a todos Los que aman Su venida A todos los que aman Su venida Por eso hermanos Es importante Estar aquí Amando Su venida Teniendo esa esperanza Bienaventurada Bendito el nombre Del Señor Hermanos En el futuro Seguimos Pero será La próxima clase Hermanos La hora Ya se nos terminó Vamos a seguir Con Vamos a ver Que seguía ¿Quieren verlo? Véngase el otro Martes Vamos a estar aquí Hermano Porque no podemos Desarrollar todo Pero hermanos El próximo martes Con la ayuda del Señor Si el Señor No ha venido Aquí vamos a dar la clase Y el Señor viene Pues ya no necesitamos De dar ni clase Solo vamos a Alabar y glorificar El nombre del Señor Que Dios les bendiga hermanos Amado con nosotros Gracias 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 Gracias